Música Tan juiciosos, muy bien. Bienvenidos a este tercer festival de literatura Oiga Mirelea. Yo soy Claudia Morales, tengo el placer de haber sido invitada para compartir un momento hermoso, amoroso, de golpe doloroso, con tres personajes, a cual más bello y a cual más interesante. Empezamos entonces por Amalia Andrade, se las presento, ella es escritora. Ustedes seguramente han visto este libro que es maravilloso, que es como una especie de, se puede decir de tantas maneras, Amalia. Yo me sorprendí tanto cuando vi este libro, porque es que nos vemos retratados aquí de una forma distinta, de una forma graciosa y tan real cuando estamos hablando del amor y del desamor. Y se llama Uno siempre cambia al amor de su vida. Y también hace poco salió otro libro bien hermoso que tiene que ver con los miedos, cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Y habla de toda la suerte de miedos que tenemos todos en la vida. Así que otro aplauso para Amalia. Sí, bien, válido. Cecilia Ramos Valencia, a ella si ustedes leen el periódico El Espectador, entre muchas otras cosas, la van a ver con su... ¿Puede ser que se le puede llamar a esto también caricaturas? Sí, cierto, con sus caricaturas. Y tiene este libro, que también es muy bello, La Che, un día a la vez, así la llaman a ella, La Che. Y es un libro sencillo y también muy bello, porque además me sorprendió una cosa, me parece muy lindo, que en su forma de relatar las cosas a través de estos dibujos y de estas caricaturas, Cecilia, o la Che, tiene cosas muy positivas, muy bonitas, muy alegres sobre el día a día de la vida. Así como también cosas tristes o ansiosas, o bueno, de tantas cosas que sentimos nosotros en la vida. Y ustedes, al señor Vladimir Flores, más conocido como Vlado, lo han leído, lo han visto, lo han oído, a lo largo ya de cuántos años, Vladito, de vida profesional. Faltó decir, lo han vaciado, lo han regañado. Que le encanta pelear en Twitter. Yo llevo, no a poquito, yo llevo, la mayoría de los que están aquí en esa época eran espermatozoides, cuando yo empecé a hacer caricaturas, en el año de 1986. ¿Quiénes nacieron después, quiénes nacieron después de 1986? Uy, un montón de gente. Qué vergüenza. Incluida la señora vecina de la derecha. Las dos. Ah, bueno, no, que la chena, que la chena suena el 85. Bueno, Vladito, pues ahí está. Lo tienen a él. Un aplauso para Vlado. Bueno, espero que no sea el último de la noche. Después yo no respondo de lo que diga y conste que no he tomado nada todavía. Muy bien, pues estamos acá reunidos para hablar de algo que es muy familiar para todos nosotros. Ahí sí tendría yo que preguntar, que levante la mano el que no haya sufrido por desamor. Uy. Todos hemos sufrido por desamor. No, pero todos. Levante la mano el que no se haya enamorado alguna vez en la vida. Ahí está. O sea, que ahí tenemos ya. Es más, aquí debe haber más de uno que se haya enamorado de ti. No creo. Yo creo que sí o no. No es amorosa, no es para enamorarse, como dirían los paisas. No, 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 me echa el agua. Bueno, muy bien, pues. Cuidado, no se enamoren mucho porque por ahí está el marido y es bravo. Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de amor, vamos a hablar de desamor, vamos a hablar de tusas, vamos a hablar de todos esos dolores que además desde siempre, desde la vida, desde la historia, lo hemos visto a través de la literatura, lo hemos visto a través de la poesía, de la pintura, de toda suerte de artes. Esa sensación que nos ha marcado la vida desde siempre. Y aquí están ellos, muy a su estilo, para hablarnos de eso. Quisiera arrancar con Amalia, justamente por lo que les estaba diciendo al principio de esta introducción, y es que el libro que ella escribió, Uno siempre cambia al amor de su vida, tiene una forma original y particular, yo no la había visto, de relatar justamente eso. Eso que nos pasa cuando nos enamoramos, eso que nos pasa cuando queremos romperle la cara a ese ser que nos ha destrozado el corazón. Amalia, ¿de dónde surge esta idea de escribir este libro de esa manera? Hay dos historias. Hay una que es la larga y la que para mí es muy chévere, y hay como una historia corta. La gente, o sea, la respuesta más popular es si yo dijera como porque me rompieron el corazón. Todo el mundo dice, sí, guau, qué alucinante. No, o sea, sí me rompieron el corazón, pero no cuando escribí este libro. Mucha gente se me acerca y me dice, ¿cómo fuiste capaz de escribir eso teniendo el corazón roto? Y yo les digo, evidentemente no tenía el corazón roto en ese momento, ya había pasado un buen tiempo, porque cuando uno tiene el corazón roto es como una locura temporal. Yo digo que deberían dar como permisos para no ir al trabajo, como incapacitarlo a uno, como uno no, ella está incapacitada de tomar decisiones, de trabajar bien, de ir bien al colegio. Uno con el corazón roto es como si tuviera media cabeza ahí en alguna otra parte. Entonces, en verdad, en algún momento sí fue un desamor que me hizo a mí, hay un sabio muy inteligente, un filósofo que a mí me encanta que se llama Bruno Mars. Y ese sabio, inteligentísimo, ponderado, tiene una frase que a mí me encanta, que dice que cuando uno está triste, se supone que la milenial soy yo, ¿no? Y él es el que está haciendo yo no sé cuántas maromas para poder hacernos el like, pero bueno, después nos echan la culpa los milenials de todos. El hecho es que Bruno Mars dijo una frase muy bonita que es cuando estamos felices le ponemos cuidado a la música y cuando estamos tristes le ponemos cuidado a la letra. Y no hay nada más cierto. Entonces, no sé si aquí conozcan a Adele, ¿saben quién es Adele? La cantante británica. Adele se hizo o cogió mucha fama con un tema que se llama Rolling in the Deep. Es una canción que todos habíamos oído, es muy pegajosa y sin duda yo la había cantado miles de veces como una zombie autómata sin darme cuenta en verdad que decía. Entonces me rompieron el corazón y entonces dije, no, ya tengo que ponerle cuidado a la letra. Porque uno necesita letras donde uno se identifique, donde uno sienta que uno no es el único loco que está muriéndose. Ahí uno dice, necesito saber que hay otra gente loca en el mundo como yo. Entonces le puse cuidado a la letra y dije, esta señora es una genia. Esta señora convirtió su dolor en algo positivo, que es música. No solamente fue capaz de transformar su dolor en arte, en algo sanador, sino que se ganó como 12 Grammys y se hizo millonaria. Y yo dije, necesito ser a él del mundo. Y así fue como nació el libro. Ahora cuando me preguntas por la forma, la verdad es que yo siento que crecer es una trampa. Nos vende mucho la idea de que la adultez es muy chévere. Mentira, si aquí hay niños no crezcan. La dían y esas otras cosas, eso no es chévere. Y de alguna manera sentimos que crecer, y todos aquí debemos estar de acuerdo, porque todos dibujamos, es que crecer es no dibujar, porque dibujar es de niños, que crecer es más bien ponerse corbata, hacer otras cosas. A mí me decían cuando estaba en bachillerato y vivía rayando cuadernos, me decían, ¿y usted cree que se va a ganar la vida a punta de mamarrachos? Y uno no piensa en esa época ni siquiera que hay que ganarse la vida. Y que en Colombia siendo mamarrachos, uno de pronto hasta puede perderla. Total, entonces cuando yo crecí y me encerré en una oficina donde era miserable, dije, ¿por qué dejé de hacer lo que siempre me gustaba hacer, que era escribir en cuadernos y dibujar? Así yo no supiera dibujar y no sé dibujar. Y dije, qué bobada, ¿yo por qué me puse a hacerle caso a otra gente? Si eso es lo que a mí me hacía feliz desde siempre. Y hice el libro así y creo que desde esa sinceridad y desde esa reconexión con mi manera de entender el mundo a través de lo plástico y del dibujo, fue que logré sanar mi corazón, hacer un libro y volverlo un bestseller. Hay que ser como Adel. Ah, muy bien. Bueno, y... Y Lache, a partir de los dibujos, ¿cómo es posible retratar eso que es tan complejo como el amor? Pues mira, este libro lo hice en medio del amor. Y gracias al amor es que este libro existe. Distinto a Malia, que ya dejó pasar un tiempo para decantar. Igual mi libro no habla esencialmente del amor, sino más bien de la vida y de la cotidianidad. Y eventualmente hay unas pinceladillas ahí de cosas que pasan con el amor. Pero ahí como para contarles pues la intimidad, me enamoré a primera vista hace unos años, hace cinco años. Y esta persona, además de darme mucho amor, me inspiró y me apoyó para hacer algo que hacía como en el clóset. O sea, para mí, yo soy diseñadora gráfica y hacía mis dibujos para mí. Y un día me dio por hacer un dibujo para afuera, como una página, en mi página de Facebook. Y Christophe me dijo, no, tienes que hacerlo más. Y este libro nace de ahí, del amor. Y Christophe está. Sí, ahí está. Christophe, hola Christophe. Ahí está. O sea, que esta es una historia que tiene por ahora un presente muy feliz. Sí, pero yo también he estado en tusas y en desamores y bueno, pero digamos que este libro es más bien producto de ese amor cotidiano y de sentirse bien durante todos estos años. Y bueno, ahí está. Muy bien. Habladito, quisiera preguntarle por Aleida, que es esa representación que ustedes han visto de una mujer. Lo vemos, si ustedes leen la revista Semana, ahí en la revista Semana siempre está. Y Vladito lo que hace es, a través de Aleida, mostrarnos con frases muy pequeñas y contundentes, cosas que pensamos las mujeres. Y por supuesto, dentro de esas cosas que pensamos las mujeres, también están las cosas del amor, las cosas del desamor, las cosas de los hombres, el fastidio que nos producen a veces los hombres. No siempre, no, no. Pero sí, eso también, ¿no? Y quería saber si Aleida también tiene algún origen en eso que estamos hablando acá, en el amor o en el desamor, en una tusa o en qué por qué Aleida. Entonces, yo aprendí del doctor Álvaro Uribe que cuando a uno, a alguien le caía gordo, uno lo volvía muñeco. Y yo, eso es lo que hago, muñequitos de todos, de los congresistas, de los guerrillos, de los narcos, no, de todos esos. Cuando yo vivía aquí en Cali, trabajaba en el país, yo hacía diseño, pero también hacía caricaturas, y pinté una caricatura de un caballo el día de la feria de Cali, un caballito que decía, yo no sé por qué en la cabalgata dejan participar tanta mula. Y el director me pegó un regaño, me dijo, nos van a poner una bomba en el periódico por usted. Pero bueno, entonces, yo cansado de la cotidianidad de las caricaturas de violencia, de sangre, de narcotráfico, de guerrilla, de atentados, de paracos, de masacres, de corrupción, etcétera. Quería ser un personaje que me diera un respiro, que no tuviera que ver con la coyuntura noticiosa. Y después de pensar mucho y de varios abortos, nació Aleida, ella se llegó a término, cinco años. ¿Abortos naturales o...? Todos naturales, espontáneos, todos. Sí, porque además en esa época era ilegal el aborto. Entonces, todos eran espontáneos. Y aquí, viviendo aquí en Cali, resolvidos cosas de ese personaje. Uno, que ese personaje que yo iba a ser, iba a ser una mujer. Y dos, que se iba a llamar Aleida. ¿Por qué una mujer y por qué Aleida? Porque a mí el tema de las mujeres me parece más atractivo. Yo en el colegio, cuando estaba estudiando en bachillerato, éramos seis niños y 16 mujeres. Y yo era un tronco para jugar fútbol. No podía jugar fútbol por reglamento, porque no podía haber dos pelotas en la cancha. Y luego, entonces yo me quedaba en los recreos con mis compañeras hablando de vainas de mujeres. Hablábamos todas de lo mismo. Me faltó esto para volverme gay, pero bueno, pues no me tocó. Vaya verde que me estoy perdiendo. Pero, pero, el asunto es que siempre he tenido buena comunicación con las mujeres, buena onda. Y desde esa época yo aprendí que 34B no era una dirección. ¿No? Y entendí muchas cosas que mis amigos hombres hoy, a los 50 y tantos años que tienen o que tenemos, todavía no las entienden y yo sí. Por un lado eso. Por otro lado, el personaje de Aleida al comienzo era más dramático. Porque Aleida, el personaje que yo concebí inicialmente, quería que fuera una mujer seropositiva. No de verdad, porque a los que tienen una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, le dicen, ay, qué pecado, pobrecito, solidaridad, lacito, rosado, tal. Pero a los que tienen SIDA, los miran como, no los saludan, les da miedo, no los tocan. Bueno, una cantidad de tabúes que hay alrededor de eso. Y yo decía, hay que romper con eso. Y de hecho, la primera caricatura de Aleida dice, eso de ser seropositivo, eso de ser positivo en la vida, es muy bonito hasta que uno se hace la prueba de SIDA. Entonces, hice algunas caricaturas como ejercicio, pero descubrí que el tema se me agotaba muy pronto. Entonces, decidí dejar a un lado el tema del ser seropositivo y lo dejé en los temas del despecho. Porque, para resumirlo, yo nací en Bogotá, pero me crié en Armenia desde que tenía menos de un año hasta los 13. Y yo crecí oyendo tangos y viendo toda esta música de arrabal y todo. Y la vida de Aleida es así, la vida de Aleida es de desamor. Los tipos que encuentran o sirven, los que les gustan, dicen como el chiste de los teléfonos públicos antiguamente. Que los teléfonos públicos, los que no están dañados, están ocupados. Y eso pasa con Aleida, los tipos, los que no sirven, se los encuentran los que no sirven. Y los que sirven tienen mujer, o están casados, o son gays, o cualquier vaina. Y entonces, la vaina no funciona. Entonces, la vida es como un tango. Siempre hay desamor, pero los tangos siempre le cantan al amor. En medio de la tusa, en medio de la desesperación. Que decías que la vida de Aleida es así, pero yo creo que es la vida de todos los colombianos. O sea, no solo a Aleida. Lo que pasa, por ejemplo, una de las cosas que yo hago en el libro, que mucha gente... El libro tiene un montón de chistes. Y la idea de mi libro, como la de Aleida, yo siento que a Aleida a veces lo hace pensar a uno mucho. Y muchas otras veces lo hace sacar a uno una carcajada. Igual que la Che. Como que hay momentos donde uno se muere de risa y hay momentos donde uno dice... Uff, esto está heavy. O sea, duro. Te hace pensar. Y esa es la idea. Y un poco, ya que estamos hablando aquí del amor y de Aleida, que creció con todos esos tangos, cuando me pongo seria en estas charlas, la gente me dice, ¿por qué escribir un libro sobre ese tema? Y yo siempre digo que la misión de los seres humanos como adultos no es solamente pagarle impuestos a la DIAN o pagar el colegio de los niños, porque si no, eso no sería vida, sino descubrir y resignificar qué es el amor. Y por qué, porque yo creo que nosotros nos enseñaron mal el amor. Yo siento que en el colegio deberían dar menos clases de matemáticas, porque yo les juro por Dios que las fracciones radicales no sirven nunca más en la vida, sino cuando uno está en el colegio. Y deberían dar clases de amor, o sea, materia, amor. Y uno fallarla, perdón, pasarla o reprobarla. Y la razón de eso es que nosotros amamos culturalmente, ¿no? O sea, tenemos una educación sentimental. Y nuestra educación sentimental, por ejemplo, en mi generación, fue patrocinada por La Sirenita. La Sirenita es una chica, una princesa del mar, no una chica cualquiera, esta es una princesa, que tiene además un súper talento, que es que tiene una voz increíble. Y la señora, o sea, la Sirenita, decide regalarle su mayor talento, que es su voz, a una gorda muy miedosa, para irse detrás de un man que no conoce. Uno de niño, ¿con qué queda ahí? O sea, uno queda mal. O Betty, Betty la fea. Betty, don Armando, la metió allá atrás en un cuartico de nada horrible, allá arrinconada, y don Armando le decía a ella hola, cuando no le estaba gritando, y ella decía, ay no, don Armando me ama, ay me dejó como mucho trabajo, qué feliz estoy. Amiga, eso no es amor. O sea, la gente de mi generación que se pone camisetas de Fría Calo y dice que Fría Calo es súper feminista, amigas, no, resulta que Fría Calo era otra millonaria, Fría Calo era otra mujer millonaria, que tenía una casa divina en Coyoacán, la Casa Azul muy famosa, y cuando uno va de paseo por la Casa Azul, que además yo siento que Fría está revolcándose en su tumba, porque uno llega y es como Fridalandia, es como Disney, pero de Fría Calo. Uno llega y uno le muestran, y acá está en la cocina, y acá no sé qué, y este cuarto, ¿este cuarto de quién era? No, de la esposa de Diego Rivera, o sea, Fría Calo con tal de quedarse con Diego Rivera, le puso cuarto a la esposa, amigas, no. Entonces hay que aprender a amar otra vez, ¿no? Pero yo creo que Fría… Es inevitable equivocarnos, ¿no? O sea, por más de que existan los manuales, nos vamos a tener que pegar los totazos, y ahora yo creo que hay gente que nunca aprende a amar, realmente. A uno le enseñaron en las letras de las canciones y los poemas que amar se prende a mando, pero lo mejor de aprender a amar es que uno nunca aprende. ¿Por qué? A mí, ¿por qué me gustan las mujeres? Porque los tipos son muy elementales, porque los tipos son muy básicos, porque son muy predecibles, ¿no? En cambio las mujeres, inclusive la misma mujer, yo hice una vez una caricatura de Aleida que tuvo mucha acogida, que Aleida decía, yo no necesito un tipo que me lleve la contraria, yo puedo hacerlo sola. ¿No? Entonces, las mujeres, uno con un hombre, se sienta a hablar con un amigo, y uno ya sabe, le dice a uno la primera frase, y uno ya sabe cómo termina la conversación. ¿Con las mujeres? No. Si ustedes mañana, hablan con otra amiga que estaba sentada en la otra fila, y hablan de este conversatorio, cada una va a hablar como si hubiera estado en dos conversatorios distintos. No, porque una se fija en la botellita azul, en que este pendejo no deja hablar a las otras, en que, no, la otra va a decir, uy, tan bonita las sandalias que tenía no sé quién, también, no, el peinado del otro, este, no, y se fijan en unas cosas, en cambio los tipos y usted, la conferencia, bien, hay tres viejas y un tipo hablando paja, y ya. No, pero eso no. Me va a tocar a mí defender a los hombres. No, pero antes de defender a los hombres, quiero preguntarle a Cecilia, bueno, y a ustedes también, pero sobre la base de lo que tú estás diciendo, Vladito, de los simples que pueden ser los hombres, pues eso lo que significa es que las mujeres entonces somos mucho más complejas también. ¿Eso haría o significaría si se viera desde ese punto de vista que sufrimos más con el amor y el desamor? Cecilia. Pues mira, tú te rodeas de mujeres, pues el signo de mi destino ha sido rodearme de hombres, yo no sé esas cosas que pasan, estudié en un colegio donde la mayoría eran hombres, yo era a veces la única mujer del curso, y me crié como mogli, como aprendiendo a huyar ahí entre los lobos, así que no sé, tengo una visión de la feminidad y de la masculinidad muy distinta, porque nunca me sentí como, me hacía sentir parte de la manada, digámoslo así, y ese signo continuó con muchos más primos que primas, en la universidad mucho más amigos que amigas, tengo amigas mujeres también, pero me encanta la practicidad de los hombres, y no siento que, digamos que tienen otro tipo de complejidad, pero no es, digamos que está por encima, de pronto a veces está un poco más al fondo, y también creo que son, o sea, a mí personalmente, yo me siento mucho más agradable entre hombres que entre mujeres, además porque como me encanta hablar y hablo mucho, pues me dejan hablar más. Pero hay una cosa, y es que los hombres, los hombres, en eso de, somos tan obvios y tan básicos, cuando una mujer le pone a uno cuernos, y uno se da cuenta, es porque ella quiere que uno se dé cuenta, en cambio cuando uno le pone los cuernos, a la mujer, entonces uno llega, voy a ponerles esta comparación, ustedes han visto un borracho, que está hincho de la perra, y cree que yendo al baño, y echándose agüita, se le pasa, y sale, toteado en la risa, todo el mundo se está burlando, porque está a punto de caerse, y ahí piensa que todo el mundo está igual de alegría que él, no, entonces uno cuando le pone los cuernos, a la mujer llega, es que actuando natural, uno piensa, actúa natural, actúa natural, y uno llega, hola mi amor, y la mujer se queda mirándolo, y dice, ¿cómo se llama la perra? No, porque uno tiene un letrero, uno tiene un letrero aquí en la frente, que dice, me la comí, entonces, uno llega, y se delata solo, porque uno llega con unos chocolates, un martes, no, y estos chocolates, no, es que, cuando nunca se le ocurre ser detallista, y de pronto es detallista, y de pronto, este micrófono está pegado, ese micrófono es univista, entonces, no se aguanta, entonces, uno siempre, pero voten como aplauden, ¿no? uno siempre se, uno siempre se, se delata uno solo, uno llega a eso, actúa, actúa natural, y el borracho es, voy derechito, voy derechito, y uno es así, ¿no? y que más, y uno ahí mismo suelta, no, es una amiga de trabajo, no, nada, no, 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 te estaba preguntando por eso, te estaba preguntando por lo del carro, ah, sí, no, y así, porque además a uno lo carcomen, las mujeres tienen el poder de que, si no quieren sentir cargo de conciencia, no lo sienten, eso sí, cuando lo quieren sentir, lo sienten antes de pecar, porque ustedes tienen esa cualidad de que se preocupan por anticipado, y se enojan con retroactividad, entonces a uno le dicen en agosto, es que usted el 23 de diciembre no me quiso acompañar a donde mi mamá a llevarle ese regalo, yo, el 23 de diciembre, no, porque ustedes tienen una memoria privilegiada, no, entonces es un funcionamiento distinto en todo caso, no, yo he tenido relaciones con hombres, yo no estoy de acuerdo, no, no nos está describiendo como demasiado complejas, pues claro que son complejas y eso es lo interesante, no puede verse también desde lo malo, no, no, no vamos a poner a pelear acá, porque el reto es que uno, yo creo que las mujeres, los hombres somos más estándar, los hombres, yo no estoy segura de eso, mire, yo voy a hablar, pido la palabra, pero metámonos un poco con el amor y con el desamor, ya que estamos hablando de esas complejidades, yo voy a hablar de eso, yo prometo, sí, sí, me dan la palabra, sí, claro, hombre, no estoy de acuerdo, yo estoy aquí con la Che, porque además sobre todo siento que ese reduccionismo, que ahora acabo de hacer super nerd, y necesito que me dejen ser nerd, en tanto mi libro lo venden en la sección de sexología y pareja, y mi mamá y mi papá gastaron mucha plata en una ubicación formal, entonces yo voy a tratar de hablar con una persona muy inteligente, ok, entonces eso es un reduccionismo binario de sexo masculino y femenino que nos ha hecho, no creas, mucho daño en las relaciones, ¿por qué? porque entonces las mujeres, nosotros somos las complejas, nosotros somos las que jodemos, nosotros somos las emocionales, ustedes no, pobrecitos, ustedes no son emocionales, nosotros las emociones, y ustedes sabrán la madre de Dios que, como el miquito de Homero que tiene como yo no sé qué bicho ahí hablando, sí, aplaudiendo, gracias amigos, y no es justo, yo sé que vos no lo estás diciendo así, y yo sé que si vos estás hablando de eso, es porque sos un man muy inteligente, que además sabes que eso pasa en la cotidianidad, y por eso ustedes se ríen, ustedes se ríen porque se identifican, y porque lo han vivido, entonces podemos decir, los hombres son más simples que las mujeres, lo podemos decir, pero ojo, ¿por qué? porque los hombres son también muy complejos, muy emocionales, y cuando, o sea, cuando toda esta, esta carga simbólica del lenguaje, cae sobre la mujer, la jodida no somos solo nosotras, o sea, no somos nosotras las que sufrimos, porque nos dicen, ay no, vos sos vieja, entonces vos vas a llorar, y vos toda complicada, y ya estás allá regañándome, poder adelantado, sufren ustedes, porque los hombres, les cuesta mucho llorar, les cuesta mucho decir, yo tengo miedo, les cuesta mucho, cuando tiene el corazón roto, uno cuando ve a mi guayá, o sea, yo tengo amigos, que van a mi casa, y me dicen, podemos ver, y no jonguéis, además que eso ya es otro estereotipo, pero es como, podemos comer helado, y podemos llorar, porque es que mis otros amigos, me quieren llevar donde putas, y emborracharme, y yo no quiero, entonces ojo, pero yo, a ver, cuando yo hablo de complejas, no quiero, yo les dije que íbamos a pelear, pero bueno, no, faltaba más, espero que tu segundo apellido no sea, ay, claro, yo lo dije, ustedes se lo imaginaron, que son unos malpensados todos, bueno, pero, no, lo que yo quiero, decir es que, cuando hablo de que son complejas, en realidad, es un piropo, de verdad, es una cosa porque, son más, entonces cambiamos la palabra, pongamos la más, son más sofisticadas, no, son más sofisticadas, son como los gatos y los perros, el gato es elegante, es sofisticado, el perro es básico, y el perro, uno le hace al gato, Nepal, Nepal el gato lo mira a uno, y queda así, ¿no? Y así funcionan, ¿no? Una mujer le dice a uno, le dice a uno, ve, vení, que estoy sola en mi casa, y uno, ¿no? En cambio, en cambio, si uno quiere decir alguna cosa, o alguno es totalmente burdo, brocha, en fin, y las mujeres, cuando quieren, estar con uno, digo, estar del verbo, to be, no del verbo, ¿no? Entonces, cuando una mujer quiere estar con uno, puede estar de muchas maneras, pero los hombres siempre queremos llevar la vaina, a la vaina, ¿no? Y somos muy básicos en eso, y somos, pero, en el tema de los sentimientos, yo soy un, yo soy muy nena, y a Leida me ha servido a mí, no, no, no está mal, yo no, yo no, y por eso lo digo en público, no tengo ningún inconveniente, yo lloro viendo películas, todas las películas de llorar, yo lloro, lloro, lloré viendo el Papa llegar a la tierra a Bogotá, es más, ustedes porque no están viendo el Papa, en lugar de estar aquí, viendo a estos pecadores, bueno, pero nosotros, yo lloro, yo hablo, a ti te consta, yo hablo de mis, de los temas de las mujeres sin ningún problema, me vuelven flecos cuando una mujer me bota, yo quedo, pero de recoger, no con cucharita, con trapero, ¿no? Con trapeador, me tienen que ir recoger del piso, porque me vuelvo nada, las relaciones me, ¿no? Y siempre digo, no, me vuelvo a enamorar, y no sé qué, nadie me va a querer, bueno, todas esas cosas que todos pensamos, que todos pensamos, porque Aleida me ha servido para sacar, ese lado femenino, porque como nos han enseñado, los hombres no lloran, y digo, no, yo soy uno de los que lloran, yo soy de los que lloran, y dejo salir eso, con las amigas y tal. Pero sacaste el lado femenino más amargado, ladito. No, porque Aleida también se burla de ella misma, si ustedes se fijan, Aleida se burla de ella, y se burla también de los hombres, Aleida no es amargada. Un poquito, sí. No, Aleida lo que pasa es que es una mujer, que no se, no traga entero, es, es cínica, no, es descarada, pero no es amargada, Aleida se burla de los hombres, pero también se burla de las mujeres, y eso creo que, es algo que haces tú muy bien, y que ustedes como mujeres, en algún momento, lo, lo, lo entienden, ¿no? Y lo ponen en práctica. Cecilia, vas a decir algo. Yo quería hacer un consenso, ya les hablé de la parte, digamos, de Mowgli, la que crece entre hombres, pero, irónicamente, me criaron en un matriarcado, ahí está mi mamá, y tenía siete hermanas, mi abuela, y me criaron, creo que fuera como esa idea, de lo que debería ser mujer, y más bien, ser persona, entonces, mi mamá nunca me limitó, a los roles femeninos, porque ella misma, era un ejemplo, de, una mujer muy capaz, de cualquier cosa, de, cambiar el techo, si se le daba la gana, cocinar delicioso, criar el hijo muy bien, hacer, judo, y karate, entonces, no tenía como esa, esos roles, tan divididos, es que las mujeres son, o los hombres son, entonces, sin darme cuenta, estaba como, nadando en unas aguas, digamos, así, tranquilas, como no binarias, entonces, yo no tengo esa imagen, ni de los hombres, ni de las mujeres, como, como se supone que deberían ser, porque yo, de hecho, no soy una mujer, dentro de lo típico, entonces, muchas veces, me encontré, en mis relaciones amorosas, cumpliendo, entre comillas, un papel, un rol más masculino, porque, de hecho, el otro me decía, pero, a ver, me la copia, ¿usted realmente nació así, o se hizo la operación? Porque tengo, digamos, así, una manera, de, entre comillas, de ser femenina, pero no, no es, para mí, yo hablo más de personas, de personas. Hablando de esa crianza, ¿nos crían distinto, las mujeres para amar? Mira, te voy a decir una cosa. Yo diría que sí, es una cuestión cultural, y las novelas, y todas estas cosas, estoy de acuerdo con Amalia, nos hacen mucho daño, si, si no nos explican, yo creo que sí, yo tengo una hija, entonces, ella inevitablemente, 15, está allí, la única que levantó la mano, cuando dijeron que no se había enamorado, y eso, y nadie le paró, bolas, entonces, yo tengo como la responsabilidad, de crearla a ella, como en, no aislándola, de la cultura, como tal cual es, es una cultura, todavía machista, con cosas retrógradas, etcétera, pero estoy yo ahí acompañándola, entonces, si ve la sirenita, entonces, estoy yo diciéndole, hey, estos son cuentos de hadas, tranquila, o también, otros extremos, etcétera, estoy yo ahí como acompañándola, y sobre todo, con el ejemplo, como mi mamá me crió a mí, como, una mujer, una persona, no una mujer, una persona, única, y distinta, espero hayamos llegado, algún consenso aquí, no, pero es que, no, mejor que no haya consenso, que pereza, no, todos para un lado, como si fuéramos una bancada, no, no, yo voy a decir una cosa muy corta, y es que, yo crecí en tres hogares distintos, primero, bueno, nací, tal, y no sé qué, y a los pocos meses, me llegaron a ir con mis padrinos, con un montón de hijos, que tenían mis padrinos, y no sé qué, me daban unas muendas, sufrí lo indecible, pasé bastante mal, aunque uno de niño recuerda eso como tiempos bonitos, pero si uno se pone a verlo objetivamente, uno dice, era una, bueno, después, me fui a ir con mi mamá, y mi padrastro, y unos hermanos, otro año horrible, y después me fui a ir con mis tías, no había hombre en esa casa, que respondiera por la familia, Vivian Morales nos hubiera condenado, no, no, no hubiera dejado que nos criaran mis hermanos, y a mí Vivian Morales, porque no había un hombre, eran dos hermanas, una trabajaba, y la otra estaba en la casa, y, además, peor todavía, eran solteronas, no, entonces, eso a Vivian Morales le debe parecerte quinta, y, entonces, no vimos esa figura, del hombre de la casa, pero fue donde fui más feliz, donde me dejaron ser, a pesar de que no les gustaba que yo hiciera caricaturas, mi hermano es filósofo, mi hermana es administradora de empresas, y yo, caricaturista, no, y entonces, pero, pero, no lo forman a uno, que era lo que tú decías, no lo forman a uno para amar, a mí nunca me explicaron, no, nunca, ni siquiera me echaron el cuento de la cigüeña, ni de la semillita, nada, de eso no se hablaba, y del amor menos, porque yo creo que a veces es más difícil hablar de amor, que de sexo. Sí, yo estoy de acuerdo, yo, yo creo que lo que pasa, o lo que a mí me pasa, ahorita, y que yo siento que es muy importante, a todos, y me pasa a mí, y es, lo lindo de ser escritor, es que estamos instalados en el lenguaje, o sea, nosotros sentimos, a través de palabras, son las palabras las que nos permiten articular esos sentimientos, ¿no? O sea, si yo estoy, por eso es que tratamos de definir como el amor es como mariposas, y por ahí de ahí nace la poesía, básicamente, de que no haya palabras correctas para el amor, pero bueno, a lo que voy es que es muy loco como las palabras tienen poder, hay una, hay una campaña que a mí me encanta, que creo que hizo Dove, o no sé qué marca, que se llamaba, corre como niña, y es cuando uno está en el colegio, y en clase de educación física, cuando había un hombre que no corría bien, le decían, ah, es que ese man corre como niña, entonces, y estos ejemplos comienzan a suceder mucho en la sociedad, entonces correr como niña significa algo malo, y el término femenino comienza a ser algo usado de una manera peyorativa, y eso es machismo, eso de hecho se llama micromachismo, que parece que no es relevante, pero, pero tiene muchísimo poder cuando comenzamos a que todas las cosas femeninas realmente son, es malas, por eso es que yo decía, yo, o sea, mejor dicho, yo no te ataco, yo estoy con vos, y te celebro, a lo que digo es que es muy chistoso, porque tenés toda la razón, lo chévere es que juntos, yo incluida, sacarnos de ese sistema, y poder meternos en un sistema donde no es mejor ser hombre, no es mejor ser mujer, sino que somos seres humanos. Amalia, ¿y cómo amarras eso al amor? Pues claro, ahí lo que pasa con el amor es bastante, porque nosotros, y yo creo que mi libro, sobre todo que lo compran tanto las niñas, las mujeres padecen, padecen el amor, y padecer viene de la palabra patos, que significa sufrir, del latín patos, que significa sufrir, los hombres en cambio enamoran, ellos no sufren, ellos son activos, en el amor, sobre todo en el amor romántico colombiano, la mujer es pasiva, la mujer tiene que coquetear, y no saben mostrar, y esto, pero uno no vaya diciendo, ve, vos me gustas, vení, ¿quieres salir conmigo? Ah, no, 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 eso, no, eso no, es ahí dicen, ah, no, yo también lo he hecho, usted lo ha hecho señora, muy bien, yo también, estoy muy orgullosa de usted, un aplauso para la señora por favor, hacer más así, a no tenerle miedo a los roles, a que la que sufra amor no sea la mujer, a que somos personas enamorándonos de personas, y si un hombre quiere llorar, sentirse mal, sentirse triste, tener miedo, miedo, hay una cosa que, en eso que dices, en la cual uno no piensa, pero que es muy visible, y es que los hombres cuentan cuando se levantan una mujer, nunca cuando la mujer lo echa, en cambio las mujeres cuentan cuando las echan y no cuando se levantan al mano, no, no se han dado cuenta porque las mujeres son más discretas, no sé qué, tal cosa, salvo a sus amigas, pero los hombres cuando tienen una conquista nueva es como si estuvieran estrenando convertible, entonces la llevan a todas partes, no sé qué, las mujeres son así, y van, son más cautas, pero probablemente y tal, y los hombres, como conquistar es una victoria, como conquistar es un trofeo de alguna manera, me levanté a la linda del salón, o del periódico, o de la fábrica, o del lugar donde se mueva, en cambio, se la levanta, no sé qué, pero si terminan, la vaina es así, calladita, ah no, yo hace tiempo que no sé qué, porque, es que el machismo, el machismo, no solo me parece duro con las mujeres, con las mujeres ya es muy fácil que ustedes sepan cómo es duro, nos pagan menos por el mismo trabajo, todos sabemos eso, pero el machismo, el daño que le hace a los hombres, me parece feroz, claro, porque cargar con los dolores y con los sufrimientos, es que no pueden sentir miedo, no puede uno ser, claro, uno no puede ser uno, uno no, uno, el hombre, siempre, si ustedes pueden, en algún momento, les recomiendo, busquen en Facebook, busquen carta concreta a un hombre abstracto, de Aleida, para que lean un poco la concepción de Aleida que hay sobre ese tema, que es bastante, se supone que los hombres siempre tienen que ser una roca, un refugio para la mujer y las mujeres muchas veces lo único que necesitan es una mano para que le diga a uno, mire, mire, caminemos juntos, no, una cosa, para atar lo que está diciendo un lado, lo que ha dicho la Che, y con lo que me preguntas ahorita, el amor y las mujeres en Colombia, y la educación sentimental, ¿cómo podemos cambiar ese chip? hay una cosa, y lo importante del lenguaje, yo tengo un hermano, y mi hermano es seis años menor que yo, y para los que somos hermanos mayores, no importa cuántos años le llevemos a nuestros hermanos, sabemos que ellos son el hermanito, entonces Santiago ya es un señor grandísimo, pero yo le digo a mi hermanito Santi, y a mí me enternece y me asombra mucho su inteligencia, y ayer me estaba mostrando un trabajo de la universidad, él está estudiando cine, en el que él escogía, para hablar de él, escogió tres escenas de Disney, de tres películas diferentes de animación, y son tres escenas completamente sabias, una es de Kung Fu Panda, donde hablan de estar presente, de vivir en el ahora, el pasado ya fue, en el futuro no tenemos control, entonces vivamos aquí ahora, y otras dos escenas, si me preguntas, ¿qué nos une a nosotros tres? es la pasión por el dibujo, cómo el dibujo nos puede permitir, plasmar cosas en diferentes tonos, si algo nos puede ayudar a la educación sentimental, vean más películas de Disney, de las de ahora, no las de princesa, no Blancanieves, esa no, esa señora vivía con siete enanos, y los trataba muy mal además, vean más películas de Disney, es un gran lugar de sabiduría para amar, por ejemplo Frozen, la última película, lo que salva al final, es el amor, o sea, hay una princesa que está, a punto de morir, y lo que la salva es el amor, pero no el amor de un hombre, el amor de su hermana, y les acaba de dañar la película, lo siento mucho, pero vean Disney, eso es un gran lugar para que cambiemos ahí el chip. Ahora, el amor, hablaban ustedes de esta sensación, de esta emoción, como un asunto cultural, yo diría que más que cultural, es un tema del ser humano, y nada que está ahí, porque es que nacemos del amor, en general, nos enamoramos cuando vemos a los hijos, y eso pues va perpetuándose en el tiempo, pero también siento que sí culturalmente podemos abordarlo, en los cambios de generaciones, porque ahorita, tú lo decías con una hija de 15 años, tú tienes a Sofía de casi 19, Amalia no tienes hijos, ¿no? No, yo tengo una de 8, y sí creo que nosotros, los de generaciones educados distinto, educamos sobre otras bases del amor a nuestros hijos, a nosotros no nos tocó eso que tú estás diciendo, nadie nos hablaba de amor como nadie nos hablaba de sexo, mucho menos nos iban a hablar del desamor, es decir, vamos como con palos de ciego, y aún así, yo creo que si nos enseñan, igual nos pegamos un potazo en la cara, porque es que eso es lo que hay, yo creo que no hay manuales realmente para eso. Es que no hay manera distinta de aprender, porque uno tiene que, que es lo que le pasa a uno después de una borrachera, uno dice, no, no vuelvo a tomar, y uno vuelve y toma, ¿no? Y uno después, en una tusa, uno no, ay, no quiero saber nada de tipos, de mujeres, de lo que sea, pero, pero al final, pues, tiene, de ahí siempre tiene que aprender, y yo creo que lo importante, cuando uno tiene una tusa, se lo decía hace como un año a un amigo que estaba empezando a salir con una amiga, yo le, porque él decía, es que yo tengo unas cosas que no sé qué, qué tal, yo le dije, mire, uno no puede ponerse a poner líneas rojas, porque si puede, termina, si se pone a poner líneas rojas, termina parado en un cuadrito del cual no se va a poder mover, y al cual no va a poder entrar nadie, entonces, yo le decía a él, mire, a mí me ha ido bien en unas relaciones, y me ha ido pésimo en otras, unas se han acabado por culpa mía, otras por culpa de los otros, pero siempre, siempre, yo reseteo el chip, totalmente, yo lo reseteo y lo vuelvo a dejar en cero, le borro la memoria RAM, le borro el disco duro, todo, ¿por qué? porque si uno se queda, con que es que este me hizo, con que es que, no, es que no puedo ir a ese restaurante, porque ahí va con ella, no puedo hacer tal cosa, no, olvídese, tiene que empezar la historia de cero, porque si uno deja residuos por ahí, entonces, la relación va a, muy probablemente fracasar, porque uno se llena, los miedos que me produjo ella, los que me produjo ella, los inconvenientes que tuve con esta otra, y entonces uno no va a construir nada, tiene que arriesgarse, y volver a empezar desde cero, pero cero raso. Cecilia, ¿hay algún consejo que valga para el desamor? Para el desamor, yo creo que, en el desamor uno se encuentra con uno mismo, y eso es lo más chévere, como vuelve uno y se da cuenta que uno es un individuo, como ha pasado un tiempo, como en una especie de, no sé, ¿cómo se llama eso? Mitosis, yo qué sé, como juntándose, convirtiéndose un poco uno en el otro, y viceversa, que cuando estás en el desamor, es un lindo reencuentro con uno mismo, viéndose en el espejo y decir, pero a mí no me gustaba esto, ¿por qué me está gustando ahorita? Y que te queda esa relación chévere, y que otras cosas, dices, menos mal, ya no tengo que volver a aguantar tal cosa, porque uno lo hace, porque las relaciones se tratan de consenso, no como de ceder un poco aquí, y de ceder un poco allá, cuando uno de los dos está cediendo además, hay un desequilibrio, entonces yo creo que es chévere, desde el desamor, el reencuentro con uno mismo. Y ahí hay una cosa que es importantísima, y es que hay mucha gente que está en relaciones en las que no quiere estar, pero se queda por miedo a no estar, a estar solo, se queda en una relación de mierda, perdón mi francés, pero se quedan en una relación espantosa, porque prefieren eso a no tener nadie, porque es que nadie me va a parar bolas, porque es que no tengo tiempo para conocer a nadie, porque A, B o C, y ayer estaba yo en una reunión con unas personas, amigas, y dos señoras que tienen relaciones de 25 años desesperadas, y entonces yo digo, ¿qué hacen ustedes en esa relación? Ah, no, es que A, es que B, y sacan un montón de disculpas para no confrontar el miedo, el pánico que les produce volver a empezar. Y me encanta que hayas dado ese discurso tan increíble, porque acabas de vender mi libro vos solo, o sea, escribí un libro sobre el miedo, si alguna vez han sentido esto, por esto es que tienen que comprar el libro. ¿Ven? ¿Quién aquí no ha tenido miedo a algo? Todos. Entonces, el amor y el miedo están muy ahí al ladito, uno al lado del otro, y es muy loco, porque de amor hablamos, y hablamos, y hablamos, y lo entendemos, y lo vemos en las películas, y lo vemos en las canciones de Adele, el miedo es diferente, el miedo es lo invisible, del miedo no se habla, no estoy hablando del miedo de Stephen King, y los payasos, y esas vainas, porque, aunque esos también aparecen en el libro, claro, pero somos una sociedad cada vez más miedosa, y de hecho cuando tú decías comenzaste esto con una educación, con cómo educamos a nuestros hijos o cómo les enseñamos a amar, pues yo digo una cosa, además de películas de Disney de las nuevas, no las viejas, hay que enseñar a nuestros hijos y a las nuevas generaciones dos cosas, la primera es que está bien estar mal, vivimos en una sociedad que glorifica el bienestar, las redes sociales, ahí sí, todo el mundo es divino, todo el mundo es fit, todo el mundo hace ejercicio, todo el mundo le gusta, es foodie, come la mejor comida, hombre, yo como donas, hamburguesas, pues o sea, como así, normal, y yo estoy triste, entonces, está bien estar mal, eso significa que está bien ser vulnerable, la vulnerabilidad es un super poder, y cuando uno se permite ser vulnerable, por eso es que el miedo puede ser horrible, el miedo te puede, cuando te amarra la cabeza y te hace esclavo de uno mismo, qué terror, y yo explico mucho eso en el libro, cómo nos, cómo nos liberamos de nosotros mismos, pero por otro lado, el miedo aparece ahí, el miedo es un aliado enorme, si te da miedo, lanzate que eso está oliendo a que es bueno, te da miedo siempre antes de las grandes cosas, pero porque son grandes, un gran amor, te amía horrible, pero eso es buenísimo, porque vas a amar compasión. En el libro, no en el último, sino en el más reciente, quiero decir, sino en el anterior, uno siempre cambia el amor de su vida, de todas maneras, lo que queda claro en esta forma de relato, es que con miedo, sin miedo, como nos hayan criado, terminamos cayendo en lugares comunes, es decir, no hay nada que evite que pasemos por lo que ya sabemos, es decir, la negación, dejar de comer, sentir un odio infinito y a los cinco minutos querer llamar y gritarle que lo amamos hasta el fin de los días, romper la foto y después volverla a pegar con Pegastik, en fin, es decir, siempre vamos a caer en lugares comunes, no importa cómo lo enfrentemos, qué tan vulnerable nos reconozcamos, ¿no? Yo quería decir algo sobre eso, enseñarle a los hijos, yo me acuerdo mucho cuando estaba adolescente con mi primer novio y mi mamá me dijo, cuidado, ese muchacho, me encantaba que mi mamá nunca fue como intrusiva en mi vida, como, usted se quiere equivocar, equivoquese, mija, porque yo creo que por más que yo le diga, allá va a meter usted la patica, y efectivamente, yo cometí ese error y no espero que mi hija Antonia no lo cometa porque seguramente lo va a hacer porque es como una, esto va a estar dentro de la humanidad, no podemos aprender sino únicamente por nuestra propia experiencia. Yo quiero decir una cosa sobre el miedo y es que uno tiene que aprender qué es amor y qué no es amor, y cuando uno está en una relación con miedo ahí no hay amor, si a uno le da miedo porque es que el miedo no es el miedo a que le pegue o a que lo mate o a que, sino que hay en eso que que son detalles cotidianos y pequeños que hay personas a las que y yo lo digo porque estaban relaciones malsanas en las cuales me tocaba a mí pensar qué decir para que esta mujer no se, no lo tome a mal para que no me malinterprete es decir, yo no podía ser yo y una relación donde yo no pueda ser yo pues es una relación que me hace daño y no hay que confundir el miedo con el amor ¿no? yo estoy en esta relación por amor o por miedo porque estoy y no hay que así como no hay que confundir los celos obsesivos con amor no es que él es así porque él me quiere no momentico no, no me puede controlar no me puede estar revisando el celular el correo las redes sociales por amor porque se preocupa por mí no, yo ya soy adulta y hay unas cosas que y así no sea adulta perdón no, hay unas cosas que son mías pero no, es que es por amor y por amor es que te estoy protegiendo es que es por tu bien es que no y eso la gente desgraciadamente pues aquí tendríamos tiempo para necesitaríamos tiempo para hablar de eso muy a fondo pero pero hay un montón de cosas que se confunden con amor y que no lo son que la gente las hace supuestamente por amor pero no hay tal y yo creo que eso es importantísimo saberlo diferenciar saberlo distinguir y sobre todo saberlo afrontar no, por eso digo hay un un tema que sería larguísimo de conversar yo quería preguntarles a ustedes ¿a ustedes no les pasa que cuando empiezan una relación ustedes saben que va a terminar como esto no va a funcionar pero aún así uno llega ¿no les pasa? sí, sí, sí a mí me ha pasado que yo desde el día uno yo digo hola o bueno mentira sí pero más o menos como a los 30 minutos de conversación uno dice esto va a terminar con esta persona poniéndome los cachos y yo llorando en la cama de mi mamá y uno sabe y la amiga de uno le dijo la una le dijo ve amiga mira no es por nada pero no es que y uno dele y dele pero eso sí es verdad uno ama amando o sea tristemente la vida es ensayo y error y uno siempre tiene que meterse recuerden siempre sean a dele ahí vuelvo a lo que se dan cuenta yo te voy a decir por qué son sofisticadas ellas saben eso los tipos que vamos a saber cómo va a terminar una relación a los 30 minutos yo tampoco uno a duras penas sabes y de pronto esto tiene la esperanza de algo pero que uno diga no no pero ahí yo soy como un hombre tampoco yo nunca tuve esa intuición como tan elevada como para poder saber que yo iba a terminar 12 años con ese señor jamás ah no yo sí yo sí son un superpoder pero que tenemos tengo una hormona masculina muy desagradora me estoy hablando de las razones son complejas perdón sofisticadas yo tengo superpoderes y la che también y muchas otras aquí y hay superpoderes que tienes tú y que tienes tú que yo no tengo por ejemplo aquí donde me ven hablando muy feliz yo sufro ansiedad me voy a bajar de acá y voy a llorar un poquito al lado pero ustedes no van a saber eso bueno yo sabes por qué creo que pasa eso es porque estamos como o sea no solo con el amor hay muchas situaciones donde nos metemos que podemos prever es que cuando cuando vos o sea a mí me gusta mucho hablar de superpoderes y en el libro eso está planteado así hay una parte del libro que dice hay un superpoder que usted no sabe que usted tiene que es la aceptación nosotros vivimos quejándonos y renegando de exacto de cosas que no sabemos y a mí me parece que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de ver el futuro eso es verdad o sea cuando uno antes de que dos carros se choquen tu cerebro es capaz de hacer los cálculos matemáticos y espaciales para darse cuenta que se chocan eso es genuinamente ver el futuro el miedo funciona de la igual manera o sea cuando tu cuerpo entra en miedo real o sea vos ves allá en una esquina una cobra y tu cuerpo gracias a que es capaz de ver el futuro y el peligro y la amenaza de tu muerte inminente por culpa de la cobra perdón personas que le tengan miedo a las serpientes la deben estar pasando mal con este ejemplo es capaz de ver el futuro y toma medidas en contra de eso y yo siento que simplemente ahí no nos pasa porque hay mucha bulla no nos oímos a nosotros mismos así como vos estabas enclosetada y no dibujabas y yo pensaba que era una horrible dibujante y que nadie nunca iba a querer comprar un libro mío con esos matachitos que yo ahora es pena se hacer vivimos oyendo a otros no a nosotros mismos yo creo que a los hombres nos pasas al contrario o yo o a lo por mí pues que una vez se mete con una vieja como por rumbeársela y termina más encoñado y después la vieja no quiere recierto a que ella si se lo quería rumbear a uno y uno quiere no a mí me ha pasado que yo me meto con una vieja solamente por placer y después termino y no y voy a hacer aquí una confesión pública que yo creo que me marcó para toda la vida cuidado no, 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 no no tiene nada que ver con Uribe es que el cuidado de ella es por ahí no, no, no tiene que ver conmigo y es que cuando yo tenía 19 años era virgen 19 hoy en día bueno y entonces yo me enamoré de una mujer que era como cuatro años por ahí mayor que yo o alguna cosa y yo le le tiraba la pelota le tiraba la pelota y no sé y un día ella me agarró cortico y me dice usted quiere acostarse conmigo y yo yo no sabía ni lo que era acostarse pues sí sabía pero no no por experiencia así como decía me contó un amigo ¿no? y entonces yo eh sí 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 ok entonces vamos a hacerlo yo ¿en serio? ¿de veritas? ¿de veritas? sí pero primero quiero que me diga una cosa que me conteste una pregunta muy simple ¿y qué pasa si no contesto? no, no, no no importa lo que conteste de todos modos nos vamos a acostar tranquilo tranquilo pero quiero que me conteste una cosa yo quiero saber antes quiero saber y yo sudaba frío no eran dos eran lo grave no era lo primero sino lo segundo la pregunta lo del sexo me preocupaba pero eso venía después seguramente pero la otra era y entonces me pregunta listo vamos a acostarnos y después ¿qué? quiero que me conteste con una sola palabra una 19 años tipo o sea una hueva y entonces una sola palabra y yo una sola palabra matrimonio no que voy a hablar matrimonio una sola palabra una sola palabra una sola palabra nada no porque si digo nada va a sonar como una sola palabra y yo como buen tipo evasivo y cobarde entonces una sola palabra yo dije vemos y ella me dijo no error respuesta equivocada después nada y yo ¿en serio? sí nada salga bien regular o mal después no quiero tener nada que ver contigo y yo ok y así fue ocurrió no voy a hablar de los resultados porque los caballeros no tenemos memoria pero imagínense lo bien que pudo haber salido eso ocurrió y después yo le iba a hacer así y ella me decía quedamos en que nada y nada es nada nunca más hasta el sol de hoy jamás nos tocamos un dedo y yo creo que eso y nunca se te olvida me marcó porque me habló mucho de la determinación de una mujer que tomó la decisión porque finalmente fue ella la que tomó la decisión de comerme perdón mi francés otra vez pero fue ella la que tomó la decisión de comerme y desecharme y pues yo no me traumatice pero me sirvió para entender que una mujer no se traumatizó tanto que 40 años después lo recuerda con todo el detalle no 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 lo cuento no no te estoy tomando el pelo no 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 si me hubiera producido trauma no me habría vuelto a meter con mujeres ni nada de esto no no te estoy molestando yo no traigo a colaciones porque me parece que era una mujer muy berraca y me parece que era una mujer que sabía lo que quería y tuvo el coraje de asumirlo porque es que hay mujeres que no lo asumen porque dice si yo le digo esto a este tipo este tipo me va a tratar de zorra me va a tratar de no sé qué me va a tratar de si se más es por eso que lo traigo a colación no porque yo esté traumatizado no te estoy molestando no te estoy molestando ahora que hablas de pero me me parece muy interesante y yo creo que eso inconscientemente lo pensé yo después yo creo que eso me enseñó un poco a perfilar la mujer que es Aleida que Aleida es una mujer un poco de ese corte ahorita que hablas de sexo quería decir que spoiler alert de la vida al final el amor es una intelectualización de nuestro primer instinto reproductivo yo lo veo así yo no me siento más distinta que una no sé un parásito un perrito un gato un animalito el primer instinto que va a tener sobre otra persona tiene que ver única y exclusivamente con el reproductivo y luego lo llenamos de adornos hermosos y de costumbres pero es el primer yo lo veo así no sé Aleida dice el amor es un pretexto que uno busca para volverse flecos por un tipo para volverse para volverse nada para volverse es que soy milenial perdón eres milenial milenial pero en el milenial no hay diccionario de la academia pero los flecos los usamos en las chaquetas no por tipos ok bueno antes de abrir al público quiero hacer una reflexión y tiene que ver con todo un poco con el miedo para seguir vendiendo el libro de Amalia no se les olvide aquí está cosas que piensas cuando te muerdes las uñas para seguir hablando del amor y del desamor pero sobre todo quiero terminar con una reflexión sobre el miedo porque tú hablabas de una cosa importante uno, dos uno, dos de una cosa importante y es el cuento de las princesas y la fantasía que hay alrededor de las princesas que para las que tenemos hijas entendemos y ustedes si tienen hijas entendemos que es un asunto por el que pasan las niñas o sea hablamos de Bella hablamos de Aurora hablamos de la Sirenita hablamos de todo ese universo que nos han mostrado de amores comillas perfectos pero que obviamente tienen este tema de fantasía ahí no está el amor evidentemente en esa representación y si hay que educar para que las niñas no crean que es que los príncipes azules son realmente eso a lo que necesariamente nos tiene que llevar el amor pero también ya yendo a un asunto mucho más elevado hablábamos también al principio de cómo los grandes escritores a través de la historia ustedes a través de sus escritos de sus caricaturas de sus dibujos de todo pues terminan también inspirándose en el amor y en el desamor y a partir de eso yo también siento que nos podemos llenar de terror y quiero digamos hacer referencia a dos frases que ustedes seguramente han oído o han leído de una de Gustavo Adolfo Becker que dice lo siguiente el amor es un misterio todo en él son fenómenos a cual más inexplicable todo en él es ilógico todo en él es vaguedad y absurdo eso ya de entrada es una cosa como medio trágica y después una de mis escritoras favoritas que se llama Susan Sontag dice lo siguiente amar duele es como entregarse a ser desollado y saber que en cualquier momento la otra persona podría irse llevándose tu piel a lo largo de la historia repito eso es exactamente lo que muchos escritores nos han dicho sobre el amor y si queremos pensar en el amor de una forma distinta no necesariamente es a través de esos de esa literatura y de esa historia que tenemos de tanta gente importante hablándonos de eso como nos podemos inspirar donde rompemos entonces el miedo como hacemos para no tener miedo para justamente eso empezarnos a entrenar en eso que es el amor ya les voy a dar el turno ¿cuántas preguntas puedo hacer? ¿qué se hizo Cecilia? cinco bueno de pronto suene un poco cliché lo que voy a decir pero creo que en educación sobre el amor lo primero que deberíamos aprender es el amor propio suena fatal suena muy cliché y lo que sea pero me doy cuenta uno se da cuenta que cuando tú no te quieres ese hueco de esa falta de amor propio lo llenas con otras personas que eventualmente se van a ir o van a cambiar entonces creo que ese es el primer amor que uno debería tener en su vida que es uno eso está lindo coincido 159% con la CHE porque esa tendencia a creer que uno sin otra persona no es nada ese miedo a estar solo que si uno no tiene a nadie yo vivo solo hace yo estuve casado fracasé en ese intento y vivo solo hace estamos en el 2017 vivo bueno mi hija tiene 19 años yo vivo solo desde que ella tenía un año solo solo el verbo uno no y y aquí estoy no y vivo tranquilo no soy novio de por días cosa que que es perfecta para los dos no tengo una relación chéverísima y tal pero no tengo la necesidad de tener a alguien ahí al pie y además no exijo pues tampoco esa presencia de la otra persona y creo que uno tiene que ser uno siendo uno mismo eso suena un poco extraño pero es que cuando uno dice no es que es mi media naranja no vuelvo y cito a Leida si media naranja no alcanza ni para un vasito de jugo que va a alcanzar para completar una vida no media naranja yo no sé quién se inventó esa estupidez media naranja no mi otra media naranja yo no soy media nada yo soy una una sola persona completa no necesito a un tipo ni a una mujer ni a un gato ni a un elefante ni a un carro soy un ser indivisible y único con todo lo bueno y lo malo que arrastro entonces creo que eso es fundamental entender ese concepto entender que uno no tiene necesidad de nadie más para ser feliz para realizarse y si alguien lo acompaña a uno en el camino bien habrá partes del camino que sean oscuras y que uno tenga que atravesarla solo y otras en que sea iluminado y que esté acompañado otras bajo la luz de la luna lo que sea pero uno solo puede y tiene que entender que debe salir adelante ahora llegar allá hay que pegarse unos cuantos totazos ¿no? Amalia bueno para yo voy a ser breve para no aburrirlos y para que podamos charlar con ustedes porque esa es la idea además porque hemos hablado muchísimo creo yo yo creo que el amor da mucho miedo porque es un salto al vacío uno no tiene ningún control sobre nada nosotros no podemos obligar a nadie a amarnos y nosotros estamos en un sentimiento pues que involucra a otra persona entonces es como soltarlo y decir juepúchame aquí me lanzo y Dios bendito vamos con buena suerte a ver cómo me va así es la vida así es los cambios de trabajo así son los viajes la vida es una y otra vez saltar al vacío y esos saltos al vacío a veces se gana y a veces se pierde pero de saltar al vacío es donde uno aprende gana crece madura entonces estoy 250% de acuerdo con que lo primero es amarse a uno mismo porque si no no hay nada y después de eso hay que saltar muy bien ahora sí preguntas del público antes de iniciar las preguntas quiero informarle a todo el mundo que en la librería nacional a la entrada de la biblioteca está vendiendo los libros de los autores porque después de las preguntas va a haber firma de autógrafos y fotografías voy a permitirme leer una pregunta que dejó una usuaria esta mañana en el centro de interés la señora Dagny Montenegro dirigido a Amalia Amalia doña Dagny quiere saber cuál ha sido o han sido las herramientas más eficaces para cultivar tu espíritu creador ay qué bonita pregunta las herramientas más eficaces yo creo que han sido y vuelvo a lo que dijo ahorita hablado ser uno mismo suena muy cursi ¿no? como sea usted misma que ama y sea usted mismo pero pues es verdad por algo es que está ahí hay una cosa que a mí me parece muy bonito de ser una escritora que después fue dibujante yo siempre digo que ser dibujante me hizo mejor escritora ¿por qué? como no tenía las herramientas a mí me costaba mucho trabajo ver en el papel lo que yo tenía en mi cabeza entonces yo decía voy a pintarme a mí dibujando en una silla pues bendito sea el señor ¿ustedes creen que yo pueda hacer sillas trimensionales? no yo usé ayer ahí cuatro palitos no sé hacer más nada entonces yo me frustraba mucho era una frustración muy grande y no es sino a través de la aceptación de estas son mis herramientas evidentemente leí, busqué, aprendí traté de ver observé muchas cosas pero a través de la aceptación de estas son las herramientas que tengo al momento en el que renuncié a esa frustración encontré una voz entonces ¿quién más puede hacer estos dibujos chuecos como yo? nadie ¿quién más puede escribir estos párrafos medio raros como yo? nadie y siento que eso me ayudó mucho en mi vida creativa así que gracias persona de internet por tu pregunta ¿más preguntas? ¿qué piensan ustedes acerca de amar lo imperfecto? porque siempre nos enseñan a que tenemos que buscar la perfección en el otro o buscar un ideal de algo perfecto ¿qué piensan del amor y la imperfección? no yo no sé si era mi mamá o a mí ya ahora cada vez que hay un dicho yo digo que mi mamá lo decía pero mi mamá decía todo el tiempo que lo perfecto es enemigo de lo bueno y cuando y eso por ejemplo los escritores yo no sé si a ustedes les pasa a mí me pasa mucho que si me quedo pensando en la perfección no hago nada pues quedo atrapada en mí misma y no hago nada entonces lo perfecto es enemigo de lo bueno y sobre todo en el amor nadie es perfecto y el amor mismo no es perfecto además porque primero uno no puede buscar a la persona perfecta porque es que uno no es perfecto no primero mírese al espejo mire su perfil psicológico mire sus exámenes médicos a ver qué tan perfectico es por un lado pero por otro lado resulta que es que en las relaciones todo evoluciona y al comienzo cuando uno está atragado la suegra es adorada cocina delicioso conversa increíble pero a los seis meses de uno ver todos los sábados a donde la suegra almorzar porque si uno no vaya se emberraca entonces uno ya a la suegra ya no le parece tan chévere o quitémoslo de la suegra para no estigmatizar el amigo y entonces los amigos de mi pareja son fantásticos son divinos no sé qué las amigas de mi novia son espectaculares y tal y después esas veas chismosas con las que usted se las pasa y tal no entonces olvidémonos de la perfección no lo perfecto es lo que uno disfruta lo perfecto es lo que le gusta a uno lo perfecto es lo que le sirve a uno los gringos tienen una frase muy sabia ustedes saben que el gobierno americano siempre es muy sabio y los gringos decían si Somoza es un hijo de P pero es nuestro hijo de P entonces si es así pero es el que yo quiero a uno le pregunta cuál es el mejor vino que hay el que a uno le sabe rico punto a usted le gusta Cabernet a usted le gusta Blanco a usted le gusta Merlot al otro no al otro le gusta el guarito perfecto entonces ahí no hay perfección que valga por más que uno puede ponerse a dárselas de bluff y decir que es que no sé qué me gusta olvídese el tema yo creo que la perfección yo veo la perfección como algo quieto como algo que ya no se puede mover y la vida es la vida es cambio entonces es un es un reto el amor cuando te das cuenta que la persona con la que estás o las personas con las que estás están cambiando y aprender a querer esos cambios y esas diferencias y en ese reto encuentras algo chévere para vivir imagínate alguien perfecto sería como un maniquí o una escultura quieta en tu casa que no se mueve solo es perfecto siguiente pregunta mira agarra el micro hola buenas noches Amalia soy tu fan y tu libro me acompañó en una tusa horrible hace dos años sirvió sí 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 los playlists todo súper acertado tengo una pregunta que tiene que ver con el tema de cuál debe ser la posición cuál es tu opinión cuál debe ser la posición del artista frente al tema de salud mental enfermedades desórdenes vos has dicho en varias ocasiones mediante tus dibujos lo dijiste ahorita sufra de ansiedad yo soy cantante sufro depresión cuál es cuál te asumís como un activista en ese en ese tema o pensar o o cuando lo decís hace parte sencillamente como de como de tu outlet como de lo digo no 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 o sea nunca jamás hablaría de esos temas como de moda hablemos no miren una vez me hicieron una entrevista y me encantó el título que pusieron se supone que uno tiene que ser así súper humilde pero esa me conmovió y fue la que yo le mandé a mi mamá y le dije mamá triunfé como mami y el título que le pusieron era escritora de lo invisible y me gustó mucho esa idea porque siento que yo nunca lo he pensado así pero es verdad o sea vivimos en una sociedad que es una sociedad muy de doble moral entonces en este país ponerlos por ejemplo poner los cachos está bien pero que nadie se dé cuenta o sea tenés que seguir manteniendo las aparienzas tener el corazón roto está bien o estar entusado está bien pero ya llegar a llorar desparramar al trabajo no eso qué vergüenza eso está muy mal hablar de la felicidad y compartir las alegrías está muy bien pero hablar de las tristezas de la depresión de la ansiedad para eso si nunca estamos para eso no hablamos o por ejemplo ser gay está bien pero que no se te note ay ella me encanta porque ella es lesbiana pero no se no ella es lesbiana en serio no se le nota tan linda no horrible como así o sea como yo no les digo a ustedes ay usted es un heterosexual ve que maravilla no se te nota nunca hubiera dicho que te gustan las mujeres no no hace eso es normal hombre somos el país que somos y nos ha dado muchas alegrías la salud mental es algo que me toca personalmente y es la razón por la cual escribí mi segundo libro yo sufro de te voy a poner la lista trastorno de ansiedad generalizada fobia específica y trastorno de pánico que no fue chévere esa es la historia que yo cuento en el libro cómo comenzó cómo supe que esos nombres existían porque además los que tenemos ansiedad o depresión pues vos sabrás cuando alguien está deprimido le dicen ay pero haga un esfuerzo pero si esa persona tuviera neumonía ustedes no estarían diciéndole haga un esfuerzo vaya a trabajar ay no pero que tal lo perezosa entonces la salud mental se trata de una manera completamente errónea cuando uno dice me da mucha ansiada salir acá es como ay esta vieja tan exagerada y es como pero si yo dijera oigan es que tengo una meningitis horrible y eso me da como susto salir con la meningitis todos me dicen no amalita vení acostate tomate esta agüita tranquila entonces hablemos duro hablemos duro como nos da gripa nos da depresión como nos da gripa nos da ansiedad eso no es ningún tabú no soy menos apta para ningún trabajo no soy menos no soy peor novia peor hija peor amiga o peor escritora por eso y me parece muy importante que lo entendamos los que tenemos sufrimos algunos de esos problemas saber que está bien que no somos unos bichos raros que nuestro futuro no está roto te quiero decir a vos que vas a ser una gran artista que la depresión no es ningún problema eso es una piedrita ahí tratala cuídala aceptala y seguí para adelante y al resto de los que nunca les ha tocado vivir eso hombre a veces somos así pero por eso es que nos quieren ustedes a nosotros porque somos chistositos o no entonces gracias Amalia por esa respuesta quien hace la cuarta pregunta por atrás hay alguien hola a mi me gustaría que hablaran un poco sobre después del amor como consejos para superar la tusa romper el contacto o seguir de amigos o el amor en los tiempos de las redes sociales eliminarse bloquearse borrar fotos o dejar todo normal él hizo una pregunta sobre el amor como en los tiempos de redes sociales y sobre si uno debe seguir siendo amigo o no pobre es muy heavy o sea el amor en los tiempos de las redes sociales es difícil ¿no? yo voto por eliminar bloquear dejar de seguir pasar esa página y seguir adelante vos por qué votas a mi hace muchos años yo soy el el decano de esta mesa ¿no? si ellas son milenials yo soy como ¿qué seré yo? arca y kenials ¿no? esta vida no alguna vez hace cuando yo era milenial sin saber que era milenial de los primeros milenials cuando los milenials eran decenials estaba saliendo con una amiga una novia una whatever que en español se dice guaricha o guaricho whatever guaricho si es un cualquiera no cualquiera bueno entonces yo estaba saliendo con una guarera y entonces ella me dice ¿sabe qué? mejor sigamos de amigos y yo le dije ¿sabes qué? no yo ya tengo los amigos completos yo no le he metido esfuerzo plata tiempo entusiasmo lágrimas condones y todo a esta vaina para quedar de amigos yo a mis amigos no les he gastado ni una décima parte de lo que he gastado con usted en los últimos meses he estado borrado de mis amigos por estar con usted pero yo voy ahorita donde ellos y ellos me reciben felices entonces no me ponga con eso yo a mis amigos les oigo sus aventuras amorosas sexuales yo no quiero saber que usted no quiero que usted me cuente que encontró un tipo con el que tira delicioso no me interesa no que lo hace así acá allá en la silla en el armario en el clóset en la ducha no quiero saber entonces no yo soy de la idea hay excepciones por supuesto pero soy de la idea de que amor acabado papel quemado bueno yo estoy en la mitad entre antes de milenial si no sé qué antes de las redes sociales y estoy de acuerdo con Amalia con que es mejor en redes sociales dejar de seguir no sé si bloquear me parece un poco brusco o depende de la cagada depende de la cagada pero generalmente al menos tratar de cortar el contacto con la persona pero es tan difícil porque antes uno simplemente chao y no vuelva a pasar por tu lugar donde yo sabía que te iba a encontrar perdón pero es que si la relación estaba fundamentada en las redes sociales no es que ahorita uno tiene una vida de redes sociales si tenía que vida digital que vida personal no no es que eso está ahí así uno no quiera así uno no quiera está como el amigo del amigo del amigo que justo estaba comiendo al lado y atrás en esa mesa estaba el otro y hashtag fulanito te etiquetó habló y salió es horrible yo estoy de acuerdo con dejar de seguir o dejar de hablar por un tiempo pero yo soy partidaria de recuperar las personas que valen la pena después de una relación casi siempre me pasa no siempre que le doy un tiempo prudencial a que se me salga el bicho aquel del amor y yo ando ya sé que se me pasó entonces recupero esa amistad porque es que normalmente son digamos no sé un año dos diez años de tu vida en que compartiste un montón de cosas muy bacanas donde hiciste un amigo yo lo veo así durante ese tiempo es tu amigo a veces uno ya no lo quiere ver más pero normalmente yo lo que pienso es que para terminar tiene que terminar mal nunca va a terminar como bonito o romántico va a terminar mal entonces entendiendo que va a terminar mal por alguna razón dejo pasar el dolor y sufrimiento y hago todo mi drama espero casi siempre trato de hacerlo sola o con algún amigo que me acompañe y después trato de recuperar ese amigo a veces es mejor terminar para no perder esa amistad eres tan chévere que vamos a terminar más y seguimos así Aleida dice que el sexo arruina la amistad si el amigo es mal polvo y también dice no hay nada peor que el sexo virtual con un idiota real yo quiero decir algo yo quiero decir algo para el que preguntó va a pasar tranquilo va a pasar todo va a pasar ahorita parece horrible pero si te lo dicen desde el principio es más chévere va a pasar última pregunta buenas noches lo mío no es una pregunta sino es más bien es un aporte primero que todo felicitarlos a ustedes porque realmente tienen esos superpoderes de hacernos la vida agradable divertida y de volver a verse la adversidad una esperanza de vida y en esas esperanzas de vida yo trabajo todos los días con adolescentes atiendo 3 mil adolescentes entonces las niñas de 12, 13 años llegan llorando se cortan dejan de comer etcétera etcétera y todos los días el mismo cuento bueno yo estaba enloquecido porque yo no tenía tiempo de hacer proceso para 1500 mujeres pues de las cuales lloran 200 diarias por los desamores entonces alguna vez fui a la librería nacional y me encontré el libro de Amalia y dije carajo esto es una belleza y yo venía trabajando yo venía trabajando en psicología una cosa que se llama narratividad el lenguaje le permite a uno poner fuera lo que tiene dentro y lo que lo hace sufrir y lo que lo intoxica a uno y entonces ese libro tiene esa virtud entonces empecé a rotar el libro yo me lo compré empecé a rotar el libro con las niñas y les daba ese modelo y entonces las ponía a que escribieran su sufrimiento y hoy cuando las niñas me llegan yo le digo escríbame escríbame lo que la haga sufrir y luego le digo ilústreme esa situación y eso me ha resultado fabuloso como herramienta digamos literaria para ayudar a las niñas si me entiende a ese trabajo hoy en estos momentos estoy avancé un poco más allá y entonces estoy trabajando con las niñas historias de vida y entonces ya cuando tengo el documento como esa materia prima entonces yo ya tengo de donde agarrarme y ayudarles un poco entonces muchas gracias por ese instrumento valioso que me ha servido a mí para mi trabajo muchas gracias me recuerda su nombre Wilson miren me sacó lágrimas yo yo la verdad me comué mucho porque yo tuve un cambio de vida muy duro en algún momento y cuando ese ese momento de vida me cambió tanto yo me di cuenta que los el propósito de los seres humanos es servir nosotros todos venimos a servir ayudarnos los unos a los otros que los sistemas económicos que el capitalismo o cuanta cosa nos haya dicho que no es así es mentira nosotros servimos con la gente cada día a través de nuestro trabajo y a mí esa sensación de servicio se me quedó muy metida y yo decía a dios como como puedo servir porque uno piensa que lo lógico o la única manera viable es desplazándose al lugar de la población vulnerable que también lo hago pero yo decía como más y cuando me sentí cuando me sentí a escribir ese libro lo único que le pedí a dios y a la vida es ojalá este libro ayude a alguien y usted lo que usted me acaba de decir es lo más bonito que me han dicho en mi vida y le agradezco muchas gracias muchas gracias ahora me dejarle un abrazo y charlamos muy bien muchas gracias un aplauso por favor para nuestros cuatro escritores